Bueno amigos, como siempre, todos los demás tienen la culpa, pero de decirles que esto no es todo y lo que están a punto de escuchar no los va a decepcionar, pero quería comentar cada una de las tonterías que dice la prensa porque, como les digo, no los va a decepcionar. Ay amigos, para los que no son de México, tienen una fortuna de no escuchar a esta tipa, pero acaban de escuchar lo que acaba de decir, que el que cobra los millones, el que se lesiona siempre, o sea, Messi no cobra millones, Messi no es el segundo que más cobra en el PSG, ¿verdad? No, o sea, Messi no cobra nada, Neymar aquí es el que más cobre, es el que hay que exigirle, pero es que ya lo dijo, Messi no se cansaba de él tener la pelota, él intentaba todo y pretendían que el que nos contaron era el mejor jugador del mundo y que en el mundial estaba en su prime, que evidentemente es que acá no tuvo penales, aunque bueno, el año pasado contra el Madrid y en Champions particularmente se retrata que lleva más de seis años sin aparecer en la Champions, pero como le toca una copa del mundo con sus penaltitos, con una selección que ya gana mundiales desde antes de que él existiera, no, 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 o sea, él no vino al PSG para nada con la obligación de hacer algo en Champions, el jugador que se puede llevar a todos, que hace lo que él quiere, que humilló a Bardiol, hoy tiene una enfrente, pero no, no pasa nada, Neymar es el que tiene que dar la cara, y no solamente Neymar. Hay que ponerle ahí, sé que el vidente y el vidente vende y aquí hay tres opciones, póngale Donnarumma, póngale ahí Donnarumma también, o sea, si tengo que escoger a uno de estos tres, no, estos tres, pues sí, hacen su partido y tienen inteligencias, tienen detalles en la definición, pero póngale a Gianlui Donnarumma ahí, o sea, en la previa hablábamos y ya ondaremos en el tema, pero lo de Donnarumma hoy te van a llegar tres, cuatro veces, tienes que parar las tres, cuatro veces que te llegan en un partido tan cerrado, o sea, no es posible que el mejor portero del mundo lo fue, te llegaron una vez, hermano, te llegaron una vez, en la jugada del gol, con lo de Donnarumma, yo no soy arquero ni entrenador de arqueros, saludos a todos los entrenadores de arqueros, me voy a parar a ver si no desaforo acá, por favor, para, 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 que es más fácil, Osorio, si estoy acá y mido uno noventa y tantos, dos metros, llega casi dos metros, hacer esto hasta acá abajo, acá abajo, acá abajo, o con la pierna nada más sacarla acá, Osorio, para mí es un portero que no ha dado la ancho, nada. Este tipo no es portero y se pone a criticar que un arqueo de dos metros tiene que estirar más la pierna, o sea, para empezar, es el primer error de Donnarumma, y a Donnarumma en el único error del partido en esta ocasión se le critica, pero otro pequeñito, así chiquito, que suele ser un fantasma en esta clase de partidos, que falló también un penal el año pasado, no se le puede recriminar o no se le recrimina nada por también cometer un error, porque la que falla a Messi también le lo trajeron, así como dice, Donnarumma tiene la obligación de tapar cuatro, pues Messi lo trajeron para que metiera goles en estos partidos, si no en cuáles, ¿acaso lo trajeron para que le meta goles al Troyes? Por favor, al menos este año no llegó cansado, ah no, es que obviamente Messi llegó cansado de tanto ganar y de tanto hacer todo por el PSG, voy a hacer otro video para analizar más profundamente el partido, pero así como muchos pueden decir que el PSG sigue con vida, también es muy probable que el próximo partido del Bayern tenga muchas ocasiones, y haber fallado un gol como este puede salir muy caro, y lo tengo que decir nuevamente, los culpables de esta clase de videos son estos tipos que hoy le echan la culpa a todos y son los que cuando se gana te dicen que fue el equipo de Messi y que se ganó por Messi, y que Messi gana cuando él quiere, lamentablemente amigos, como en los últimos años en Champions, nuevamente Messi no quiso ganar este partido, así que nada amigos, ustedes ponganme aquí abajo si creen que Messi llegó cansado de tanto ganar, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!